Y este tema va dedicado para todos los que alguna vez sufrimos corazón roto Y dice Es el segundo 14 de febrero que ya no lo puedo compartir con vos Sé que muchas cosas de las que dijeron son reales y que tal vez otras no Otra vez el maldito fin de semana que no quiero salir de mi habitación Y la realidad es que me matan las ganas de que vuelvas corriendo a pedir perdón Y si pudiera reemplazarte lo haría una y otra vez Para no tener que olvidarme todo lo bien que la pasé Y si pudiera imaginarte con otros sin llorar después Me encantaría recordarte como lo único que amé Vuelvo a caer en ese círculo vicioso De amar a cada mes un poco Controlando mi intensidad tratando de lograr no sentirme tan solo Es que me hace sentir vacío Que haya una nueva al lado mío No quiere decir que te olvide o que no esté muriendo por dormir contigo Y si pudiera reemplazarte lo haría una y otra vez Para no tener que olvidarme todo lo bien que la pasé Y si pudiera imaginarte con otros sin llorar después Me encantaría recordarte como lo único que amé ¡Ey! ¡Vámonos a cobrar! ¡Eleón seca! ¡Y el vecino! ¡Arranquen los controles! Otra vez el maldito fin de semana Que no quiero salir de mi habitación Y la realidad es que me matan las ganas De que vuelvas corriendo a pedir perdón Y si pudiera reemplazarte Lo haría una y otra vez Para no tener que olvidarme Todo lo bien que la pasé Y si pudiera imaginarte Con otros sin llorar después Me encantaría recordarte Como lo único que amé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!